Y el concejal del municipio de Arauca, Óscar Franco, ha denunciado que al parecer los contratos de las personas que laboran en el frigorífico estarían adulterados. Las firmas no coinciden. El concejal de Arauca, Óscar Franco, denunció que los contratos de las personas que laboran en el frigorífico, las firmas no coinciden con los primeros contratos. Como lo anuncié en el mes de febrero, crónica de una muerte anunciada. Yo lo dije en el recinto del consejo en las sesiones del mes de febrero a la Secretaría de Agricultura y al Secretario de Hacienda. Que tenía sospechas de que fuera a trabajar personal no contratado en el frigorífico matadero. Y a raíz del accidente que se presentó con la señora Nelly, le solicité a la Secretaría de Agricultura la relación de los contratos de todo el personal que está laborando. Y con sorpresa me estrello de que me llega la relación donde la gente me manifiesta que están trabajando, pero que falencias donde el contrato inicial tiene una firma en letra cursiva. El contrato donde le hacen la edición para que trabaje otro mes tiene letra imprenta, la firma. El contrato de la suspensión del acta tiene letra mayúscula separada. El contrato del acta de reinicio tiene letra minúscula y distanciada. Cuatro firmas en un contrato. Yo no creo que una persona mayor de edad tenga inconsistencia en la firma. Según las relaciones de los contratos, estarían por un mes y al parecer duraron 16 días sin contratación. Los contratos fueron por un mes, firmados el 3 de enero. Al 2 de febrero cumplen un mes y les hacen el acta de reinicio el 19 de febrero. Lo que quiere decir que estuvieron 16 días estas personas trabajando sin ningún tipo de vinculación laboral. Esto para mí es delicado. Yo le voy a solicitar a la Procuraduría, junto con el acompañamiento de algunos concejales, de que la Procuraduría revise estos contratos y con la presencia de un profesional en caligrafía, ahí vamos a que revise en realidad si estas firmas son legales o no legales, porque están en todos los contratos, están en todos los contratos las irregularidades en las firmas. Para mí me despechan muchas dudas. Por lo tanto, sigo insistiendo que la Administración Municipal no está haciendo las cosas bien. De otro lado, según el concejal, la Secretaría de Salud Municipal de Arauca tiene varios trabajadores que no le han cancelado sus salarios. Esta mañana hablé con la Secretaría de Salud y me decía la Secretaría de Salud que tienen tres meses los empleados de contrato que no se les hace el pago respectivo. ¿Y cómo es posible que a estas personas, por el accidente que se presentó, si usted consigue disponibilidad presupuestal, consigue disponibilidad, registro presupuestal, todo al día, pero a los empleados de la Secretaría de Salud no les paguen, por favor, tres meses sin pagarles? Y me dice la Secretaría de Salud que no es culpa de ella, que es culpa del Secretario de Hacienda. En ese orden andan los secretarios votándose en la pelota el uno al otro, que no es culpa mía, que es responsabilidad de otro secretario, que no, que no es culpa del otro secretario. Esto no puede seguirse presentando en la Administración Municipal. Según Oscar Franco, al parecer podría haber falsedad en los contratos del frigorífico. No soy un experto en caligrafía, pero interpreto que aquí puede haber falsedad, falsedad en las firmas de estos contratos. Yo presiento que sí, y voy por eso a buscar hasta donde se dé la posibilidad de que haya la investigación de rigor. Aquí hay unas irregularidades en estos 20 contratos. Ninguna firma coincide con el contrato inicial, con el resto de las firmas. Ojalá que yo esté equivocado, pero me atrevo a apostar de que aquí hay irregularidades. Por eso ya estoy pidiendo públicamente que si la Secretaría de Agricultura hizo esto irregular, por favor sea parte del cargo. Si no, en el mes de mayo le voy y estoy pidiendo a los concejales, porque nos vamos a reunir mañana, para que por favor me colaboren, vamos a hacer una moción de censura contra la Secretaría de Agricultura y contra el Secretario de Hacienda. Porque aquí tienen que rodar cabezas por esta irresponsabilidad. Los familiares aseguran que doña Nelly Contreras no tenía contrato. Esa es otra irregularidad con la señora Nelly. La señora Nelly, los familiares, ella misma firmó bajo juramento que no tenía contrato. Y la Secretaría de Agricultura en el día de hoy me aparece con un contrato donde hay una firma de ella. En la suspensión y en el contrato de nuevamente la adicional, otra firma que no coincide con la firma de ella. En el acta de suspensión no coincide la firma y en el acta de inicio no coincide la firma. Yo no sé si la señora Nelly de Bucaramanga, que Dios quiera que se acabe de mejorar, haya firmado esto. Pero a mí me genera sospecha porque la firma no coincide. Yo no creo si es que el pulso ya no le sirve a uno en el momento en que firma una vez, firma otra vez. Pero ya nosotros las personas maduras ya tenemos conocimiento de manejar siempre nuestra firma. Eso no falla. Eso que lo piense un muchacho de 10, 12 años que todavía duda en hacer una firma. Pero uno a estas alturas de la vida ya tiene identificado cómo es el hacer su firma. La hace a José Rao. El concejal de Arauca instaurará la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.